Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas. Bienvenidos al mejor estadio del mundo. Bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es martes 31 de enero del 2023. Son las 4 de la tarde y vamos a comenzar a dar la vuelta. Las 4 de la tarde, digo, son las 5 menos 20 ya, madre mía, hoy se me ha hecho tardísimo, pero bueno, así recogemos los avances del día de hoy, así que venga, vamos primero por los exteriores y después accederemos al interior. Dale al me gusta antes, suscríbete y activa las notificaciones dentro vídeo. Con todos ustedes, Paribel de Jesús. Parece en esta esquina que ya han terminado de colocar las viseras. Esta es la última pieza, la tiene cogida la grúa Torre. Están ahí trabajando con el andamio. Estamos en esta esquina de la Torre B del Santiago Bernabéu, esquina de Concha Espina con el paseo de la Castellana. Y atención porque ya están colocando los nexos. De hecho, han puesto los 4, así que dentro de muy poquito cerrarán esta esquina. Recordad que estamos a martes y el jueves vuelve el fútbol aquí. Jugamos contra el Valencia. Cualquier día me mato por asomarme aquí. Mirad estas piezas, parece para los conductos de ventilación. Pero bueno, por lo demás, todo bastante despejado. Ni siquiera tenemos ninguna grúa ni nada. Alguna plataforma elevadora, algunos palets. Pero nada, muy poquita cosa. Ahí quedan algunas piezas que veremos si suben o ya si sobran de las viseras. La caseta de incidencias. Y poco más en esta zona. Siguen poniendo uniones. Un momento que voy a limpiar la cámara. Lo que os comentaba, que siguen colocando uniones entre las cerchas. Están utilizando la grúa grande. Ahí seguís viendo el útil. Y por aquí ya baja la plataforma elevadora. Que en el día de hoy han estado colocando los cuatro nexos para terminar ya lo que es los sectores que faltan en la torre B. Hoy parece que hay más movimiento y más novedades que en el día de ayer que fue bastante flojito. Por cierto, no he visto que hayan traído ninguna lama y no he visto ninguna por ahí. Así que yo creo que ya hasta después del Valencia no las colocarán. Mirad este camión. Qué raro. Tiene papel higiénico. A lo mejor es algo de los baños, ¿no? Para limpiar o algo, no sé. El tema de los toy toys puede ser, ¿no? Bueno, seguimos viendo las lamas del lateral oeste. De esta fachada principal. Y como veis, todavía quedan bastantes por colocar. Está ahí el útil. Y se ha quedado la unión ahí a medias. Entre entrar y no entrar. Por cierto, esta zona también está muy despejadita. Aquí continúan un día más trabajando en las dos cerchas restantes. Las dos cerchas que quedan por subir. De hecho, creo que ahora mismo lo que están haciendo es pintar los pernos. Mirad cómo le han echado ahí un producto. El resto ya están todos blanquitos. Y bueno, las están terminando de preparar para cuando volvamos a tener otro parón, que será ya en breve. O sea, después del partido del Valencia ya tenemos el parón del mundialito, porque el Real Madrid este fin de semana juega afuera, juega en Mallorca. Y todo dependerá de los días que tengamos para las sobras, porque si el Madrid llega a la final, que teóricamente debería de llegar, serán más días. Y si cae eliminado, pues serán menos. Aún así, en este parón, aunque el Real Madrid no llegase a la final, les daría tiempo más que de sobra a subir las cerchas y a recoger esto y a otra cosa mariposa. Pero bueno, veremos qué ocurre. Están preparando ya todo para poner las pinzas en esta última cercha, en la más próxima a la calle. La que está más pegada al estadio sí que las tiene ya colocadas. Pero si os fijáis, hay un montón de gente trabajando en estas dos cerchas para dejarlas listas lo antes posible. Y claro, además, al estar aquí retiradas, tienen más facilidad para poder trabajar en esta zona que en otras, que les conlleva el traer material, maquinaria, etcétera. Esta maquinaria, las plataformas elevadoras y demás, las tenían ya aquí guardaditas, así que no las tienen que mover ni nada por el estilo. Dos plataformas elevadoras recogidas aquí en esta esquina de Castellana con Rafael Salgado. Hormigonera que va a entrar en la obra. La otra grúa ya está totalmente levantada, que ayer estaba ahí a medias y las dos están trabajando en el interior. Y por otro lado, mirad esta zona, esta esquina, qué limpita está quedando en cuanto a las piezas amarillas, que mucha gente tenía esa duda de cómo iban a sacar las piezas. Pues las están retirando, no se ve muy bien de qué forma, pero las están sacando. Y quizás incluso sean algunas que vemos por aquí, por el suelo, que todavía no se han llevado. No tiene pinta de que hayan colocado ninguna lama más en este caprazón de la torre C, que sigue exactamente igual. De hecho, esta zona está muy, porque muy tranquilita, después de toda la tempestad que ha tenido estas últimas semanas, al subir las trechas y demás. Y bueno, ahí sigue la pieza que nos está acompañando durante todo nuestro recorrido, que todavía no la han metido en el interior. Estoy viendo que accedo al interior y me la encuentro también por ahí. Y bueno, vemos los tabiques que están formando alrededor de lo que será supuestamente un ascensor. La hormigonera ha llegado a esta zona de la esquina de la torre C. Veis ahí también la zona de los tabiques que os comentaba. A ver si le puedo hacer un poco de zoom para saber si hay hueco para ascensor o no. Yo creo que sí, que hay un hueco, pero no sé. A ver si lo podemos ver entre todos. Aquí lo podéis ver mejor. Esta zona cómo está quedando. Estas piezas amarillas son las que os mencionaba que ya no sé si pertenecen a esa parte de arriba o si son las de la plataforma de izado. Ahora me genera dudas. Por cierto, siguen trabajando en la zona del ascensor. Siguen preparando los ascensores. Incluso vemos luces, ¿veis? Lo notáis, ¿no? Como tiembla ahí la luz. Tabiques ya sin esas mallas de protección azul. Y la verdad es que este fondo norte parece una zona muy, pero que muy tranquilita. Ahora sin cerchas y sin nada. Mirad cómo han completado ya los trabajos que veíamos en el día de ayer, que estaban colocando esa especie de tablas de madera justo encima de las puertas de acceso. Pues en estas dos, en estas cinco puertas ya han completado ese trabajo y han colocado estas tablas de madera que estáis viendo. Y por lo demás vemos una calle Rafael Salgado bastante recogida, bastante despejada, aunque sí que os puedo decir y mencionar que se escuchan ruidos en las partes interiores del estadio, que por las lamas pues no vemos. Pero bueno, aquí veis paseando a gente, pasando gente, así que siguen trabajando en los interiores, que son, que están totalmente diáfanos demolidos y es la zona que más trabajo les está costando, una de las zonas que más trabajo lleva. Y están ahí atareados, porque en esa zona sí que pueden continuar con las labores. Y por lo demás, pues como os comento durante toda esta vuelta, todo bastante recogidito y en calma. Nos tenemos que ir acostumbrando ya a este ritmo de obra, porque sí que es cierto que ahora en el mundialito, como os vengo anunciando durante varios vídeos, sí que habrá avances significativos, por lo menos espero que suban las dos cerchas que quedan, que sigan colocando más lamas, etcétera. Después, en lo que resta de temporada, los movimientos que veremos serán más o menos lo que estáis viendo esta semana. Muy, muy poquitos. Es verdad que es una temporada atípica, con una carga de partidos impresionante, y más si el Real Madrid, como hasta ahora, está luchando por todas las competiciones. Recordar que el Real Madrid ahora mismo está en semifinales de Copa del Rey, se tiene que enfrentar contra el FC Barcelona, aquí también en el Bernabéu, así que añadimos un partido más. Y luego, pues, depende de lo que ocurra en la Champions, de primeras tenemos ese partido en mayo contra el Liverpool, más todos los partidos que quedan por ahí pendientes de Liga. Si el Madrid pasa a la final del mundialito, tendremos el del Elche, creo que recordar también en marzo, se han atrasado más partidos que tiene que recuperar el Real Madrid, y muchos de ellos nos tendrá que jugar aquí en casa, así que este es el ritmo que nos espera de aquí a final de temporada, salvo la semana que viene. Por cierto, están trabajando en esta zona. Ah, no, me he confundido, es una paloma. Me he visto ahí movimiento y digo, uy, pero no, son palomas. Y también os quería comentar que, bueno, que a lo mejor estamos ahí un poco tristes, porque claro, venimos de un ritmo muy, pero que muy alto, por el parón del mundial, en el que hemos visto muchísimos avances, pero nos tenemos que acostumbrar a que eso no es lo normal durante la temporada. Ya sabéis que durante la temporada apenas pueden avanzar. Y eso no significa que vayan lentos, eso significa que la obra está viva y la obra se hizo con la condición de que el Real Madrid siguiese jugando en casa. Entonces, que el Real Madrid siga de vivo en todas las competiciones y que juegue aquí, pues es el ritmo, lo que marca el ritmo de la obra. Donde sí que parece que están pegando un buen avance es en toda esta zona del lateral este, en toda esta zona de Padre Damián, que ya estamos viendo. Fíjate cómo han tapado ya casi todo con las lamas y se va viendo cómo va ganando esa apertura, seguido un bajamos hacia Concha Espina. Han avanzado muchísimo, por cierto, han tapado esta zona con esa malla de protección azul, la han llenado también de andamios. Yo creo que dentro de poco ya sí que sí le va a llegar su hora de que se pongan ahí a trabajar y a terminar esa parte. Han seguido colocando lamas. Vamos a ver todo lo que han avanzado, porque ya han tapado salvo esta zona, todas las pasarelas de servicio y fíjate todas las lamas que tienen colocadas la pegatina, el plástico de protección y veremos hasta dónde van a llegar, porque yo creo que ya se han metido incluso en lo que es el nuevo edificio. Estanterías de lamas vacías y algunas estanterías llenas, como estáis viendo. Aquí está la grúa. Más lamas por aquí, plataformas elevadoras preparadas para seguir colocando más lamas en la tarde de hoy. La barriguita todavía no han comenzado a taparla, pero mirad las escaleras, ya apenas se ven desde el exterior. También por eso las vueltas duran menos, porque cada vez tenemos menos que ver. Ahí veis las escaleras que están colocando en la diagonal. Oye, mirad dónde están poniendo los cristales que veíamos estos días abajo. Los están colocando aquí, en la zona central del nuevo edificio. Que también han colocado estas piezas, mirad. Qué forma más rara, ¿no? Ahí donde la barriguilla. Oye, esto va a quedar impresionante, eh. Esto va a quedar espectacular. Mirad qué bonito. Ahí con las ventanas que están formando. ¿Qué será esto en un futuro? ¿Un bar, un restaurante? ¿Qué pensáis vosotros? Esto ya cada vez tiene más color y cada vez se le va viendo más la forma, eh. Qué espectacular lo que estamos viendo día tras día. Y atención porque parece que van a continuar por este lado también colocando pasarelas de servicio. Así que yo creo que incluso podrían juntarse las de un lado con el otro. Por ahí continúan colocando más lamas. Intuyo que terminarán ese sector. Y la verdad es que en esta zona pueden avanzar muchísimo porque realmente es solo el acceso del palco de honor, el palco de autoridades. Pero la afición no entra por aquí y esta calle permanece cerrada en días de partido. Por lo que solo generan por aquí un pasillo que va hacia la entrada del palco de honor y lo demás está todo totalmente cerrado y pueden dejar el material que no se lo tienen que llevar a ningún lado. Oye, estoy flipando con las ventanas que están colocando. Mirad cómo se refleja la grúa. Qué bonito queda, eh. Las escaleras, todo ya con el mortero, los tabiques cubiertos con mortero. Me está dando el sol y no veo absolutamente nada. Y aquí tienen un montón de material de palets cubiertos con un plástico negro. Seguimos viendo toda esta zona del Torreón Sur. Como veis, fíjate qué diferencia de donde están puestas las lamas a donde todavía no han colocado ninguna, eh. Mirad también, por cierto, las escaleras mecánicas de esta diagonal que ya las han colocado. ¿Cuándo creéis que estarán disponibles esas escaleras? ¿Creéis que las habilitarán para el partido del Liverpool? Mirad todo el material que tienen. Estas son las bolsas que hemos visto, los plásticos negros. Dejamos a un lado el lateral este. Mirad cómo se ven ya desde aquí las lamas colocadas. Y pasaremos a ver el fondo sur. Madre mía, cómo se notan ya los días que son muchísimo más largos. Tenemos muchísimas más horas de luz, por lo menos una hora y pico más. Y eso se nota un montón porque en otro día, hace un mes, se nos hubiese hecho ya de noche. Así que podemos seguir disfrutando la vuelta con luz. Que la verdad se aprecia mucho mejor. Sí que es cierto que por la noche mola porque se ven las lamas brillar, pero los detalles no se aprecian igual. Sigue quedando este pequeño sector de la torre A por colocar las lamas. Y no sé ya hasta qué punto aquí también tendrían que completar con visera. ¿Os acordáis que os comenté que esta zona de los pingüinos estaba abierta y que entraba gente el día de la Real Sociedad? Es que mirad, aquí tenemos una escalera de acceso. Aunque yo vi entrar gente por la puerta por el lado derecho. Quizás iban al ascensor, no lo sé. Hasta hace un rato aquí había una hormigonera. Bueno, está ahí la hormigonera. Así que continúan trabajando. Ahora accederemos al interior. Pero antes vamos a terminar esta vuelta por los exteriores. Están moviendo esto. No sé si es para colocarlo, subirlo arriba o para desplazarlo. Vamos a aguantar un poquito. Pues al final la suben. La última parte de la visera de aquí. De la esquina de Concha Espina con el Paseo a la Castellana aquí en la Torre P. Vamos a dejar que terminen de colocar la pieza. Nosotros nos vamos al interior y luego cuando salga os enseñaré dónde la han puesto. Ya en el interior. Y mirad, han desplazado un poco las cerchas. A ver si han desplazado todas. Sí. Han movido todas para poder unirlas más fácilmente. Ahora mismo yo creo que están por esta zona trabajando. No se aprecia muy bien. Pero más o menos por donde está la grúa. Y es que recordad que tienen que poner también uniones en la parte superior. Por ahí parece que hay gente. Aquí están las seis cerchas. Uy, va que se ha ido esto. Las seis cerchas que continúan uniéndolas. Y por lo demás todo bastante tranquilito. Las lonas todavía no las han colocado ni siquiera. Fíjate, han tapado los asientos ni de la zona VIP ni del palco presidencial ni nada. Que por cierto, mirad que chulo quedó al final el techo. Lonas de los primeros anfiteatros tampoco están puestas en las zonas. Los palcos del segundo y avisteis que estaban habilitados en el partido contra la Real Sociedad. Publicidad también colocada. Y en el césped continúan tratándolo con las lámparas colocadas. Aunque el aspecto sigue siendo igual de mal. No se ve muy allá. También están trabajando en este corner. En este corner del fondo norte con el lateral este. O sea, con el lateral oeste. Ya sabéis que es una zona de ventilación del hipogeo. Y otra de las cosas que me acabo de dar cuenta. Que no me di cuenta en el día de ayer. Es que ya han terminado de poner chapa en todo el Sky Bar. Cuando me fui a Roma quedaba todavía más de la mitad. Y ya han techado toda esa zona. Ya han puesto la primera capa. También han puesto la segunda en esta zona porque se veía todo muchísimo más oscuro. Así que poco a poco van avanzando en algunas zonas. Estas partes en el día de partido me rayan muchísimo porque es como que sale de ahí una luz muy extraña. Y es como el reflejo de los cristales. Bueno, ahí veis también como han protegido la zona de los palcos triangulares que retiraron. Y continúan trabajando en algunas zonas. También están por aquí los de Toy Toy. Que veis ahí. La grúa ha vuelto. Como visteis ayer, están trabajando también en esa esquina. Metieron la caseta y siguen metiendo piezas en lo que es el hipogeo, en lo que es el invernadero. Os muestro también este córner. Y bueno, aquí tenéis las otras cuatro cerchas que todavía no han comenzado a unirlas. Están esperando a las dos que están en la parte castellana. También podéis ver la zona donde falta que coloquen esa segunda capa. También qué diferente quedará cuando pongan las lamas que faltan. Los palcos de segundo anfiteatro. Y vamos a continuar. Mirad, ahí están descargando piezas. Más imágenes del césped. A ver si hoy os puedo enseñar el punto de penalti. Que la verdad es que se nota que está bastante desgastadito. Lo que os digo, descargando más material. Y ahora vamos a pasar a ver ya el lateral este. Primero anfiteatro, toda zona tranquilita. Las lonas medio quitadas. Las que están entre el primero y el segundo anfiteatro. En esta zona no han avanzado nada. Ayer parecía que veíamos como pintaban. Y bueno, si os fijáis, esta parte de arriba está más oscura que esta parte de abajo. Tienen que terminar la estructura. El resto está tapado con una lona blanca. Mirad los andamios. Han terminado ya de colocar lo que es esta valla. Que está en lo que... Han terminado de colocar estas barandillas. Que están en la nueva grada. Se ven las lamas desde el interior ya. Y parece increíble. Continúan trabajando en la viga corona. Y también terminando de colocar piezas en la cubierta. Y cuando terminen de colocar piezas. Pues comenzarán a... A techar ya, a colocar la chapa. Y eso es una buena noticia que... Yo estoy esperando como agua de mayo. Mirad, ponen las barandillas. Y luego ponen una cosa gris como una chapa por dentro. Veremos cuando habilitan esta nueva grada. También estáis viendo lo que serán los nuevos palcos de prensa. Las nuevas cabinas de prensa. Ya están puestos los pupitres. Y de momento se siguen utilizando las antiguas cabinas de prensa. Y estas son las novedades aquí en el interior. Que no es nada espectacular. Mirad, esta zona sigue todo exactamente igual. Y lo más destacado es que están metiendo piezas en el hipogeo. Y poca cosa más. Mirad como se aprecia desde aquí. Y último vistacito antes de marcharnos. Acabo de salir del interior y mirad como se ha quedado esto. Y están por aquí los de Daplast. Mirad como pega ahora de lleno el sol en las lamas. De la torre B y como queda ahí. Queda, la verdad, bastante bonito. Y nada, enseñaros que no han terminado de colocar la pieza. Pero que va en esa posición. Así que terminamos ya sí que sí por aquí el vídeo. Pues nada chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. Dejadme en los comentarios todo lo que queráis. No olvidéis darle al me gusta y si todavía no lo habéis hecho. Os invito a que os suscribáis. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Ciao!